Gracias, Señor, por mi cruz de cada día, porque así sigo tus pasos en dolor y en alegría. Gracias porque sufro y a veces me siento nada y tu fuerza en mis caídas me levanta y me salva. Gracias porque veo en mi miseria tu mirada que me abraza y me recrea y hace nueva mi alma. Gracias porque puedo dar sentido al dolor y sé que tú estás dando fuerza al corazón. Si no fuera por esas cosas que te iba yo a ofrecer, ¿cómo te iba a hacer sentir lo que te llego a querer? Si no fuera por esas cosas, ¿cómo podría yo mirarte en la cruz y desear ser como tú? Si no fuera por mis penas, ¿cómo iba a comprender al que sufre y desespera anhelando amanecer? Si no fuera por mis caídas, ¿cómo iba a sentir? que tu cruz da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante ti. Si no fuera por esas cosas, ¿cómo te iba a hacer sentir lo que te llego a querer? Si no fuera por esas cosas, ¿cómo podría yo mirarte en la cruz y desear ser como tú? Si no fuera por esas cosas, ¿cómo iba a sentir lo que te llego a querer? Si no fuera por mis penas, ¿cómo iba a comprender al que sufre y desespera anhelando amanecer? Si no fuera por esas cosas, ¿cómo iba a sentir? Si no fuera por mis caídas, ¿cómo iba a sentir? Que tu cruz da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante ti. Y vuelvo a ser yo misma ante ti. ¡Gracias!